Don Iván Canelas Lizárraga, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, gringo. ¿Estuvo todo bien? Muy bien. ¿Cómo estuvo el martes? Movido, como todos los martes. Increíble. Hago pasado cosas interesantes hoy día. Ahora, me quedo con la introducción que has hecho del mes de febrero, porque el mes de febrero evidentemente va a ser recordado por muchos hechos históricos de nuestro país, pero en el ámbito internacional también va a ser recordado gringo por el terremoto que ha ocurrido el 6 de febrero en Turquía, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. El terremoto más terrible, más catastrófico del último siglo, dicen, ¿no? Sí, de la era moderna, diría yo. De la era moderna. 49 mil muertos hasta ahora. Hemos recibido imágenes absolutamente desgarradoras que llegan desde Turquía a través de todos los medios de comunicación. Familias destruidas, miles de edificios que se han derrumbado, niños que han nacido en el mismo momento de que estaban siendo rescatados y han quedado absolutamente solos en el mundo. Esto es una tragedia total y a cualquier persona normal esto le causaría muchísima tristeza, ¿no es cierto? Conozco historias de acá mismo de los compañeros y compañeras del canal que han derramado lágrimas al ver imágenes desde Turquía, pero hay una clase de gente gringo que no se conduele ni siquiera con esto. Y sabes que en las últimas horas el centenario medio de comunicación del Reino Unido, la BBC, ha destapado un caso realmente escandaloso, ¿no? Y te cuento de qué trata. Se están utilizando las redes sociales para pedir dinero en nombre de las víctimas de Turquía y de Siria y quedarse con este dinero. Y aquí se han conjugado cuatro elementos que tienen que ver con Internet y con las redes sociales. Uno es las redes sociales como tal, o plataformas que sirven para pago o intercambio comercial, como es PayPal, por ejemplo, el Bitcoin, ¿no es cierto?, el dinero virtual, y inteligencia artificial. Esto es un gravísimo hecho que se ha destapado hoy día, que ha tenido altísima repercusión en el mundo por la gravedad del tema, por las herramientas que se están utilizando para ejecutar estos delitos. Y te voy a comentar de qué se trata. Vamos a empezar con una imagen que tenemos, la primera imagen que tenemos sobre este tema. Es la primera y la imagen número uno que tenemos sobre este tema. Esto ha ocurrido, esa es la imagen, esto ha ocurrido en la plataforma de TikTok. Han habido cuentas que se han dedicado a hacer transmisiones en vivo en TikTok, transmisiones en vivo que tomaban de otros canales de televisión que estaban haciendo a su vez transmisiones en vivo. Con el teléfono, con la cámara del teléfono celular, la encuadraban justo en la imagen que estaba transmitiendo la televisión, y a partir de ahí ellos hacían su propia transmisión. Y mientras ocurría esta transmisión, pedían dinero que supuestamente iba a dirigirse hacia las víctimas del terremoto. La BBC ha destapado que esto no es así, que esto no ocurre así. En cuanto se han puesto los periodistas en contacto con estas cuentas, han sido bloqueados, no han recibido información. Entonces se ha constatado que esta gente estaba pidiendo dinero a nombre de las víctimas de Turquía y de Siria. Pero esto no es el único caso. En Twitter se han creado varias cuentas de Twitter para operar de la misma manera. Y si podemos poner la imagen número dos, por favor. Esta cuenta, por ejemplo, ha sido creada recientemente justamente para eso, para pedir dinero a nombre de las víctimas. Una cuenta creada en inglés con una parte de la bandera, el escudo de Turquía, como tú puedes ver. Pero aquí ocurre algo extraño, ¿no es cierto? Si tú te fijas, solamente hay 31 seguidores en la cuenta. Una cuenta absolutamente nueva. Y eso ha levantado las alarmas. Y los usuarios de Internet y los medios de comunicación se han dado cuenta que esto está ocurriendo en redes sociales para estafar a la gente en nombre de toda esta gente que está sufriendo en Turquía y en Siria. ¿Qué te parece? Qué terrible. Tan doloroso como todo lo otro, ¿no? Qué perversidad, ¿no? De cierta gente que... Absolutamente. ...que no se sensibiliza con nada, ¿no? No, no. Y en realidad en las redes hay de todo. Claro. Sabemos que en las redes hay de todo. ¿Se hace una cuantificación de cuánto más o menos se ha logrado recaudar de esta manera dolosa o no hay esa estimación? Bueno, la BBC cree que no es mucho, porque se han detectado estos casos a tiempo. Esperemos que sí, no se sabe. Las redes sociales, como tú sabes, marcan números de miles y millones y es muy difícil tener un control realmente de lo que está ocurriendo, aunque las plataformas, los dueños de las plataformas y los que las manejan tratan de cerrar los caminos a esta gente que comete delitos, pero es muy difícil, ¿no? De acuerdo. Bueno, esta imagen, otro dato curioso, es de un hecho posterior o anterior al terremoto en un país también de Medio Oriente, pero ha sido trucada, manipulada para ser utilizada para captar recursos en nombre de las víctimas de Turquía y de Siria, ¿no? Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Y esto, gringo, yo quiero contarte, este es un caso absolutamente peculiar y hablábamos de inteligencia artificial al inicio del programa y esta es la imagen que tiene que ver con ello. Esta imagen, gringo, ha sido creada por una computadora, por un robot al que el usuario le ha pedido que construya una imagen de un niño siendo rescatado por un bombero en un terremoto. Esta imagen no es una foto, no ha sido creada por un diseñador gráfico, no es una foto pintada, editada de un fotógrafo, es una imagen hecha por la inteligencia artificial, es decir, por un robot. Y ha estado siendo utilizada en las últimas horas en Twitter para ejecutar estafas a nombre de las víctimas del terremoto. Pero ahora, en este momento, la inteligencia artificial gringo no es infalible, comete errores y comete errores gravísimos. Y yo te invito a que cuentes, ¿cuántos dedos tiene esta mano? Seis. Seis dedos. Esta imagen ha sido hecha por un robot que no ha tomado en cuenta que los humanos solo tenemos cinco dedos. Y así es como esta imagen ha sido descubierta en Internet, es una imagen absolutamente trucada, ya ha estado siendo utilizada para pedir dinero, como ya lo habíamos dicho, pero, bueno, ocurren estas cosas, más bien, y, bueno, esta gente está siendo detectada poco a poco, pero eso es lo que está ocurriendo con el terremoto gringo. Tremendo, una pena. Una pena, ¿no? Y es increíble cómo las redes sociales, las plataformas e Internet también pueden ser utilizadas como armas de doble filo, ¿no es cierto? Terrible, terrible. Bien, dejamos el tema. Vamos a otro. En realidad no vamos a dejar el tema del todo, gringo, porque el terremoto nos... Esa es una imagen de PayPal que ha estado siendo utilizada por un usuario en el que ha estado recaudando dinero, ¿no? 900 dólares. No, pero, ¿sabes qué, gringo? De esos 900 dólares, 500 eran del mismo usuario. Ajá. Ellos ponen su propio dinero para simular... Generar confianza y hacer... Así es, y luego los 400 dólares restantes es de gente que la ha empezado a depositar, pero, bueno, las alarmas se han encendido y se ha detectado este tipo de casos. No vamos, el tema de Turquía va a ser un tema que nos va a perseguir durante mucho tiempo, gringo, yo creo que durante años, porque las consecuencias son terribles, familias, niños, etc. Y yo la verdad es que no sé qué es lo que va a ocurrir con todas esas personas que están sufriendo en este momento. Seguro. Hay una familia boliviana, por cierto, y se informó desde la Cancillería, ¿no? Una mujer que tiene dos hijos bolivianos y uno turco, ¿verdad? De pequeñito que llegó justamente, que nació en Turquía y que ahora están haciendo los trámites para repatriarlos, ¿no? Eso también nos hemos enterado. Así es. Estima que hay alrededor de 500 bolivianos viviendo en Turquía, pero no necesariamente en la zona donde se produjo el terremoto. Esta familia sí, y se ve en unas... Bueno, ahí tenemos precisamente las imágenes, vean ustedes cómo están en este momento ellos a la expectativa de que se complete la tramitación de, sobre todo, el permiso para que el niño pueda salir de Turquía, el niño que nació en Turquía, ¿verdad? Ahí está la mamá, están los dos hermanitos que son bolivianos y el más pequeñito que es turco, ¿no es cierto? Esperando completar la tramitación de los documentos que les permitan volver al país, ¿no? Una situación, y vean ustedes cómo están ellos en unas carpas, ¿verdad? Allí justamente recibiendo la atención de funcionarios de la Cancillería de nuestro país. Ahí, vean ustedes, dicen siempre que hay un boliviano en todas partes y esta es la mejor constatación de aquello. Así es. Bien, dejamos, ¿no? Dejamos, dejamos. En realidad vamos a seguir hablando del mismo tema, porque es muy bueno que mostremos a la familia boliviana que en este momento está viviendo en carpas, porque eso muy pronto va a cambiar. Mientras hay gente que se dedica a estafar a otras personas en nombre de las víctimas de Turquía y de Siria, hay otras que se dedican a ayudar. ¿Recuerdas, gringo, el mundial de fútbol que acaba de terminar el año pasado? Sí. Quisiera que, por favor, nos ayuden colocando un... ¿Te acuerdas de estas imágenes, gringo? ¿Sabes qué es eso? A ver, la verdad que no lo tengo presente ahora mismo. Estas son casas móviles que se han habilitado en el mundial de Qatar para poder acoger a los miles y miles de hinchas que han ido a alentar a sus equipos al mundial de Qatar. Esas son las imágenes. Y ¿sabes qué? Mientras otros quieren estafar en nombre de las personas que sufren, Qatar ha anunciado hoy día, y esa es una noticia mundial, Qatar ha anunciado hoy día que estas casas móviles van a ser, ya están siendo, de hecho, transportadas hasta Turquía para acoger a las víctimas de este terremoto. Son tipo contenedores, ¿no? Son tipo contenedores. Contenedores, recuerda, gringo, que durante el mundial los hinchas pagaban hasta 200 dólares la noche por pernoctar ahí, y ya el domingo pasado ha salido un barco con 350 de estas casas rumbo a Turquía, y los Qataris han anunciado que su intención es hacer llegar hasta Turquía 10 mil de estas casas. Qué bueno. Interesante, buenísimo. Entonces, si tú te vas directamente adentro, ni te imaginas que estás en un contenedor. Parece un hotel. Totalmente. Cierto, mira, es impresionante. Parece un hotel muy bonito. Muy confortable. Así es. Esta es una de las cosas buenas que dejó, de las muchas cosas buenas que dejó el mundial, y bueno, hay también solidaridad. Las dos caras de la moneda con el tema de Turquía gringo. Qué interesante. Ajá. Buenísimo. Sí. Seguimos. Y hablemos de las redes en Bolivia. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? Un hecho curioso e interesante ha ocurrido hoy día en Bolivia. Especialmente en Twitter. El pasado sábado, el Comité Cívico de Santa Cruz ha estrenado presidente, ¿no? Bueno, no ha estrenado todavía, pero ha sido elegido. Ha arrasado el señor Larach, aunque es muy fácil arrasar cuando es el único candidato. Pero ha arrasado el señor Fernando Larach y es el nuevo presidente elegido del Comité Cívico de Santa Cruz. Aquí lo tenemos en la imagen. Y yo quiero que te fijes bien en la imagen, en el símbolo que lleva en el pecho y el mismo símbolo que está en un diseño junto con el nombre, ¿no es cierto? Quiero invitarte, gringo, a que veas este video y lo comentemos juntos. Es bastante interesante lo que hoy día ha empezado a circular en Twitter a raíz de la designación de este señor a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz. A ver, lo vemos. Sí, veámoslo. A todas luces es un entierro. Es un entierro. Es un velorio. Sí, es un velorio. Bueno, perdón, un velorio, tienes razón, un velorio. No hemos podido especificar de quién se trata el velorio ni la fecha en la que ha ocurrido el velorio. Este es en Santa Cruz. Al parecer es en Santa Cruz. Si nosotros nos fijamos en los símbolos que algunas de las personas llevan en sus poleras blancas, son exactamente los mismos símbolos que lleva el señor Fernando Larach en la foto que habíamos mostrado anteriormente. Y la polémica está servida. Muchos han comparado este saludo que hacen estos miembros del Comité Cívico y probablemente de la Unión Juvenil Cruzeñista con los saludos que durante la Segunda Guerra Mundial los simpatizantes y militantes del partido de Hitler hacían en esa época y han calificado a esto como una apología del nazismo. Bueno, la polémica está servida. Este video ya se había difundido hace algunas semanas atrás, pero a raíz de la designación del nuevo presidente del Comité Cívico, hoy día en Twitter especialmente ha empezado a correr otra vez. Y es así. Saludo nazi en un funeral de algún miembro del Comité Cívico de Santa Cruz, gringo. ¿Qué me dices? Eso se pregunta la gente y bueno, no sé, pues seguramente las redes también andan respondiendo algo, ¿no? Dirán algo al respecto. Las redes están dándole duro a la gente del Comité. Da mucho que hablar este video, ¿no? Sí. Interesante. Interesante lo que ha estado pasando en Santa Cruz los últimos años, además. Como tú bien has dicho, la mesa está servida. La mesa de la polémica está servida. Así es. Bien, vamos a otro tema. A un tema un poco más grato, gringo. Sí. No todo es conflicto, no todo es tragedia. Ha habido hoy día, se celebra un cumpleaños y tú no sabes de quién es el cumpleaños. A ver. De nada más y nada menos. Además, cumple mayoría de edad. Ajá. Hoy. ¿Ah, sí? Hoy, día de San Valentín. ¿Algún artista, algún cantante? Casi. YouTube, la plataforma de videos de streaming, cumple hoy día 18 años. Ha adquirido hoy su mayoría de edad. Es increíble cómo esta plataforma ha crecido. De ser una plataforma, digamos, periférica, creada en el 2005. Fíjate que después, es creada en el 2005 por tres brillantes ingenieros y un año después, Google, que es ahora la propietaria de YouTube, ofrece 15 millones de dólares por YouTube. ¿15? ¿15 millones de dólares por YouTube? Nada. Nada. Y la puja, la puja fue muy fuerte y ¿sabes en cuánto terminan vendiéndole a Google? La verdad que no sé. En 1,650 millones de dólares. Pequeña diferencia. Sí. Eso costaba a Google hace 17 años, un año después de que nace. Y hoy tiene 51 millones de canales. ¿YouTube? YouTube. YouTube. 51 millones de canales y tiene más de 2 mil millones de usuarios conectados. En el 2013 ya costaba 15 mil millones de dólares. Google hizo un negocio redondo igual, de 1,650 millones. En el 2013 costaba 15 mil millones de dólares. Entonces, hemos estado rastreando cuál es el valor actual de YouTube. No tenemos el dato, pero asumimos que serán al menos unos 30 mil millones de dólares lo que cuesta ahora. Esta plataforma que es uno de los ciudadanos de los países que más ven YouTube son ciudadanos de Estados Unidos y de Corea del Sur. Entonces, ahí está. YouTube cumple la mayoría de edad y arrasando. Es una de las plataformas más vistas en Internet. Y bueno, ahí está. Bueno, ahí está. YouTube. Esta plataforma que sirve para darle vida a aquello que muchos dicen, nadie resiste un archivo. No. Anda, YouTube. Hay cosas complicadas en YouTube. Hay de todo. Se ha vuelto en una escuela para mucha gente. Mucha gente aprende con YouTube. Se dice que cuando no sabes hacer algo de la cosa más mínima o la cosa un poco más complicada, el profesor YouTube es quien te va a dar la respuesta. Seguro que sí. Bueno, larga vida para YouTube, entonces. Gracias. Iván, te agradezco como siempre. Un gustazo compartir estos minutos contigo. El gusto es mío. Nos reencontraremos mañana para seguir hablando de redes sociales y Internet. Sí. Un saludo. Que te vaya muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Iván Caneras y Zárraga compartiendo estos minutos de redes sociales. Cerramos el momento. Dale. Gracias.